Estoy entre la espada y la pared Me tiene acorralado un cruel cariño Olvídalo, me grita el corazón Que no tienes valor si estoy contigo Estoy entre la espada y la pared Cobarde por amor, te hice burlar No puedo con mi propio corazón Lo quiero y me reprochan mi pasión Me humillan sin tener compasión ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar Mi Dios del Cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin tu amor Olvídense de mí que nadie soy No es lo mejor que me haya sido Si no con mi amor te muero ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar Mi Dios del Cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin su amor Olvídense de mí que nadie soy Estoy perdido sin esperanza Sin esperanza de tu querer Yo que te adoro con todo el alma Y tú me llenes con tu deseo Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio Porque me matas sin compasión Si me marcharas lejos, muy lejos A donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mi sufrimiento Que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio Porque me matas sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio Porque me matas sin compasión Mil puñaladas en el corazón Voy volando en las alas del olvido A dejar en el viento A dejar en el viento su recuerdo Y como águila que busca nuevo nido Voy buscando el sabor de nuevos besos Dominando peñascos y montañas Y el azul de lejano firmamento Esperando que el Señor me dé licente De mirarte aunque sea por un momento Si en tus brazos de otro amor Se hubiera ido Como fiera impurecida lo buscaba Pero Dios se lo lleva para siempre En su cielo un adorno levantaba Ya me voy en las alas del destino A buscar en el viento su recuerdo Si el creador de mis brazos lo ha arrancado Viviré en el recuerdo de sus besos Ay, Diosito santo ¿Por qué te lo llevaste? Si en los brazos de otro amor se hubiera ido Como fiera impurecida lo buscaba Como fiera impurecida lo buscaba Pero Dios se lo lleva para siempre En su cielo un adorno levantaba Ya me voy en las alas del destino A buscar en el viento su recuerdo Si el creador de mis brazos lo ha arrancado Viviré en el recuerdo de sus besos Pobre gorrío que va volando Entre los bosques y por veredas Solo tú sabes que va a sus cartas A la calandria por traicionera Te traicionaron por ser tan tonto Cuando te hallabas enamorada Ahora la ingrata ya anda con otra Y tú te encuentras reicionado Y duela, duela, duela Y por los bosques te vas llorando Si esa calandria llorarte viera Ya te estaría de ti burlando Más por el invierno y en selvavera Con la calandria nos encontramos Y allá batrisa en la nopalera Por un centro en flequen aplastado Pero muy cerca de los maizales Un gorrióncillo le está cantando Ahora tu fresca londria ingrata Ahora llorando se ha llorado Vuela, duela, duela, duela Y por los bosques te vas llorando Y hasta ese entonces llorarte viera Ya te estaría de ti burlando